Bueno, mis amigos nos están pidiendo machata Vamos a hacer, vamos a... Hoy viene trabajando como DJ para ustedes, ¿vale? Pero yo quiero que tú la saques a bailar, banda Pagaron un boleto, vamos a desquitarlo Soy un hombre docente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando al foco sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a arrepentir Me dice yo de hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez? Maestra, enséñeme usted Desnúdese, que yo la quiero ver Por primera vez Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Dile así Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Dile así, dile Ay, mujer Tú acabaste con mi vida DJ Furia Ahí dejaste mi alma herida El día ayer quise hablarte mi vida Y tú bailando con él Y tú bailando con él Te burlabas de mí Y tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Y tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Y yo muriendo de celos por ti Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las mentiras Son muy tristes Oye, el sentimiento Que a mí me imaginé Con tren se llevar en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Las guardas Tiempo equipado Desde entonces no supe Que se iría de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Mírame y dime si ya me olvidas Mírame y dime si ya me olvidas Mírame y dime si ya me olvidas Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Gracias bonito Oye lo rico No puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Bueno amigos Sonderamos adelante En esa bonita Tadre una esencial El Mercadito Voy a hacer algo diferente Para todos ustedes Ya me conocen Siempre pura